¡Suscríbete al canal! 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 Alas Ya vamos para allá Ahora ese aliento lo vas a hacer Enseguida volviendo para recuperar la media distancia Yo calculo que quedan como dos o tres veces más Yo creo que con una vez más no me va a dar Qué perra vida Bien, me queda una más y no Coño, le he dado una más Bueno Pues nada Hasta luego dragón En NG Plus Como siempre en solitario mucho mejor Mucho mejor Así solo está pendiente de uno mismo Pues nada Señores Un saludito